En 1988, el huracán Gilberto de categoría 5 cobró la vida de 318 personas durante su devastador paso por el Golfo de México. En agosto de 1992, los vientos de Andrew, huracán categoría 5, destruyeron más de 100 mil viviendas y dejaron 40 muertos. El huracán Mech, en 1998, fue una de las peores catástrofes naturales del siglo XX, con categoría 5 dejó colosales daños, principalmente en Centroamérica, donde se reportaron más de 18 mil muertos. Septiembre de 1999, la furia de Floyd mató a 57 personas, la mayoría en Carolina del Norte. Septiembre de 2004, las ráfagas de Iván, de 165 millas por hora, dejaron saldo rojo, 25 muertos. Agosto de 2005, se registró el huracán más destructivo en las últimas tres décadas en Estados Unidos. La furia de Katrina cobró la vida de 1,800 personas. Cuando el mundo aún no salía de su asombro con la devastación causada por Katrina, un huracán aún más poderoso irrumpía en la Florida. El ciclón Wilma, con vientos de 183 millas por hora, causó 87 muertos. En el 2017, tres huracanes dejaron una estela de destrucción a su paso. Harvey azotó áreas del sureste de Texas a finales de agosto, causando devastadoras inundaciones porque el sistema se mantuvo largas horas estacionado sobre Houston, arrojando lluvias torrenciales sin precedentes. Poco después, llegó el huracán Irma, que impactó con sus fuertes vientos a Cuba y la Florida, luego de su paso por el Caribe. En septiembre de ese mismo año, 2017, María, con vientos de 165 millas por hora, arrasó con Puerto Rico dejando a oscuras la isla y más de 2,000 muertos. Apocalípticas fueron las imágenes que dejó la furia del huracán Dorian en las Bahamas en el año 2019. Desde esa fecha, las islas caribeñas no se han recuperado de la devastación de este ciclón. En el último trimestre del 2020, dos intensos huracanes de categoría 4 impactaron Nicaragua y otros países de Centroamérica. Con tan solo dos semanas de diferencia, los sistemas IOTA y ETA dejaron a cientos de niños sin hogares y múltiples fatalidades. Septiembre 2022. Hoy, toda precaución es poca en las zonas que son un posible blanco de la embestida del implacable huracán IAN. Y hay que estar preparados para lo peor, porque es la única manera de evitar lamentables daños. Los intensos vientos de IAN lo posicionan como uno de los huracanes más feroces que han sacudido el Atlántico. Según los expertos, el cambio climático contribuye a que los sistemas se intensifiquen en comparación a décadas atrás, por lo que los resultados son más catastróficos. Gracias. 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 Gracias.